Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar este programa a las 8 y media. Me estoy trasladando de mi casa a mi oficina para poder transmitir desde allá. Ya que se nos fue el internet aquí. Estoy ahorita con mi celular. Pero, este, 8.30 ya está nacido. Un fuerte abrazo, no te lo pierdas. Bye. Un fuerte abrazo.